Hola Xperts Esta es la nueva forma en que Ethereum va a trabajar, otras criptomonedas van a trabajar en el futuro, en vez de prueba de trabajo, prueba de participación. Así está trabajando PIN Airboard, por ejemplo. Así va a trabajar PIN Airboard cuando se haga la mainnet. En las últimas semanas el mercado de criptomonedas está experimentando una fuerte contracción. El 5 de abril el portal CoinMarketCap estimó la capitalización de todas las divisas digitales en 2.13 billones de dólares. Ahora su valor es un 40% menor de 1.28 billones. La más importante de ellas es el Bitcoin. También sufre grandes pérdidas. El 11 de mayo cayó hasta los 29.100 dólares por primera vez desde junio del año pasado. Aunque después ha ido recuperando su valor y ahora se vende en unos 29.900 dólares e incluso un poco más. Todavía está a niveles del julio de 2021. Mientras la situación provoca preocupaciones entre los inversores y hay predicciones que apuntan a una prolongada caída del mercado de criptomonedas, algunos expertos opinan que se trata de un proceso objetivo e incluso necesario. Entre ellos está el fundador del Servicio de Intercambio de Activos Digitales FTX, Sam Backman-Fried. Este lunes en una entrevista con el Financial Times subrayó la ineficiencia y el dato costo ambiental del Bitcoin que según el empresario no le permitirán ampliarse y pasar a funcionar como gran red de pagos en el futuro. Porque va a utilizar mucha energía y va a dañar mucho el ambiente. Entonces hay que usar la nueva forma de minería que es la minería por prueba de participación. Pinelwork es una de esas que la va a usar. La red de Bitcoin no es una red de pagos y no es una red escalable a firmar multimillonario abogando por una creación de una red basada en otra estructura menos dañosa al ambiente. Pinelwork la están creando, por ejemplo, en el caso de Ethereum, ya está creada hace tiempo, usaba prueba de trabajo, ahora está usando prueba, va a usar en Ethereum 2.0, va a usar prueba de participación, que es menos dañosa al ambiente. Las cosas con las que estás haciendo millones de transacciones por segundo tienen que ser extremadamente eficientes y livianas y tener un costo de energía más bajo. Las redes de prueba de participación lo son, dijo Pacman Fried. Por ejemplo, Pinelwork fue creada en Stanford y estaba avalada por una universidad prestigiosa, digamos. Entonces podríamos confiar un poco en eso, pero bueno, hay que hacer análisis también más a fondo. 380.000 cohetes espaciales cada año. En una publicación en The Conversation, Peter Hosson, de la Universidad de Northumbria, coincide con Pacman Fried. En particular, el experto enfatiza en el daño climático de la minería de activos digitales basados en sistemas de pruebas de trabajo, como el Bitcoin. Las criptodivisas más contaminantes utilizan juntos 300 teravatios hora de electricidad, principalmente de combustibles fósiles. Cada año el Bitcoin tiene una huella de carbono anual de alrededor de 114 millones de toneladas. Eso es más o menos comparable a 380.000 lanzamientos de cohetes espaciales o la huella de carbono anual de la República Checa, señala Pacman Fried. No obstante, el daño ambiental de las criptomonedas puede reducirse sin acabar necesariamente con este tipo de activos, sugieren el artículo de opinión del economista de New York Times, Peter Coy. Resalta que la divisa digital número 2, el Ethereum, planea pasar del sistema de pruebas de trabajo a otro algoritmo de pruebas de participación, que supone una reducción del uso de energía en más del 99%. Eso es, ese es el futuro y Piner World va en eso también. La diferencia de energía consumida por transacción entre los dos sistemas es como la diferencia de altura entre el edificio más alto del mundo y un suelo de tornillo. Una vez que el Ethereum haga el cambio, el Bitcoin será la única de las criptomonedas más valoradas que utilice la prueba de trabajo y será el Piner World también, igualmente como el Ethereum. El Bitcoin, claro, el Ethereum y el Bitcoin será la única de las criptomonedas más valoradas que utilice la prueba de trabajo. Prevé Coy. Entra el Bitcoin en una espiral de la muerte. Paralógicamente la reciente caída del Bitcoin y las otras monedas digitales casi no afectan su minería. Está muy cerca del máximo histórico, indica Bachman-Fried. Sin embargo, espera que si el mercado se estanca durante el tiempo suficiente, se podrá esperar un efecto dominó entre las principales empresas mineras. Es probable que los mineros con los costos más altos vendan las tenencias de Bitcoin a medida que cae la rentabilidad, creando aún más presión de venta en el mercado. Un efecto dominó con el cierre de las principales empresas mineras, una tras otra. Podría ser que los precios de las criptomonedas y las emisiones de carbono de la red caigan rápidamente a cero. Este evento se llama espiral de la muerte de Bitcoin, sugiere Bachman-Fried. A esto se añade la posibilidad del derrumbe de grandes inversiones especializadas en el Bitcoin, así como riesgos políticos como la prohibición o boicot a la moneda, que ya la han implementado en el pasado. Los gobiernos de todo el mundo quieren parecer interesados en las criptomonedas como herramienta para el crecimiento económico, pero el colapso muestra que el Bitcoin es inútil como medio de intercambio principal, como una reserva de valor confiable, lo que genera más dolor de ganancias para la mayoría de los usados de la receta del experto. En una nota editorial del pasado domingo, Bloomberg reconoce la deficiencia de la moneda digital más grande, calificándola como un vehículo especulativo inusualmente puro. No obstante, advierte que cualquiera que sean sus defectos, su abrupto derrumbe conllevaría problemas más allá del mercado de criptomonedas. Los peligros van mucho más allá del riesgo de que los inversores puedan, poco sofisticados, pierdan la camisa. Todo más, cuanto más crece la criptografía, cuanto más insinúa el sistema en el sistema financiero y atrae a inversores apalancados, mayores son las posibilidades de que la próxima derrota desencadene un contagio más amplio, incluso después de la caída de la semana pasada. La cantidad total desplegada de criptomonedas y finanzas descentralizadas aún supera el billón de dólares, más que suficiente para causar problemas, señala Bloomberg. Pero eso no significa que es porque se está minando con fuerza de trabajo es que baja el precio, sino que baja el precio porque el mercado hace que baje el precio. Si se implementa un sistema de prueba de participación, se va a bajar la emisión de carbono, más no significa que va a subir el precio. Igualmente, si es más difícil de obtener, que es con prueba de trabajo, sube el más precio. Entonces, si se implementa la prueba de participación, va a bajar la emisión de carbono, pero va a estabilizarse el precio. Eso es lo que quieren los gobiernos, que se estabilice el precio y que se parezca más al dólar. Y eso es lo que no quieren los bitcoiners, que se estabilice el precio, porque el juego del bitcoin es la especulación, con eso es que sube el precio. Entonces, esas son las dos vistas, las dos visiones. Ok, experts, nos vemos, den like, suscríbanse y comenten. Saludos, experts.